Porque te adoro, madrecita, he de cantar Mi mejor verso, mi mejor inspiración Cerca o distante nunca te pude olvidar Te llevo unido dulcemente al corazón Mil de cien años en la vida soporté Mil falsedades y amores falso mil Con las mujeres y en la copa me embriague Que me arrastraron al calvario de vivir Madre adorada, amor supremo Nadie ni nada es como tú Pasos inciertos me han enseñado El ser amado solo eres tú Dios te bendiga, madrecita celestial Más no podría ya vivir sin tu calor Sin tu ternura que mitigara mi mal Sin tus caricias, sin tu sacro santo amor Quisiera siempre a tu lado yo pasar Y de sus manos recibir la bendición Y venerarte como santa en el altar En tu homenaje elevó mi devoción Madre adorada, amor supremo Nadie ni nada es como tú Pasos inciertos me han enseñado El ser amado solo eres tú Día de la alegría musical Todás hoy tú Con las mujeres com Shotgun Nadie ni nada es como tú Pasos inciertos me han enseñado Y de sus más complementos Pasos un comportamiento El ser amados ajos en la vida Y de sus casas en la vida La anteriores al clamás El ser amados också werete